La actividad consiste en una interacción donde los chicos de más que nada del tercer grado aproximadamente vienen y ayudan a lo que es la decoración de su propio huevo de chocolate. Nosotros hemos traído a nuestros estudiantes, que son estudiantes del terciario, más o menos unos 25 chicos que vienen a ayudar y a colaborar y a guiarlos a los niños donde ellos han recibido una donación de los huevos de chocolate, estos vienen de Franton, de Rapa Nui, de Turista, de todos los lugares del chocolate acá. Y nosotros les trajimos manguitas con unos glaciados y algunos pilotines con algunas decoraciones, entonces nosotros los vamos guiando y los chicos van armando y van decorando su propio huevo de Pascua. ¿Cuántos chicos pasan en esta actividad por día? Depende más o menos, pero más o menos calculamos alrededor, o más de 500 estudiantes, más de 500 chicos. Vienen en 6 tandas aproximadamente, entre 100 y 150 chicos por tanda, así que recién, ahora van a venir 50, que son los que menos vienen, pero hoy sí, vienen de 100 a 150 chicos por tanda, son 6, así que... ¿Y en la fiesta se va a repetir este evento? Este evento de lo que es el armado del huevo, no. Lo que hacemos después en la fiesta, que sería el viernes, nosotros estamos involucrados también en lo que es la barra del chocolate, que es la barra más grande del mundo, que es la de 210 metros este año, y estamos involucrados nosotros como ICTP, junto con el C25, las dos escuelas, y vamos a traer más o menos unos 100 estudiantes nuestros, a ayudar y a colaborar con los matos chocolateros para la barra de chocolate.